Otro mensaje de DM, otra llamada de WhatsApp Ella sabe que me llama y no pa' problemes Porque estamos los dos Más unidos que nunca Y no hay cuentos que nos puedan separar De los aires nos reímos Problemas tuvimos, nadie diga nada Que hable lo que quiera, aunque tú y yo estamos bien Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Ellos con ganas y tú aquí encima Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Ellos con ganas y tú caí encima Ya, ya, se pone el juri, se lleva el juri Ella es mi jeshi, me le monto como juri, juri Su lencería, rojo rubi Ella me encanta, naturales son sus boobies Ella no mata, pero en la calle ataca Siempre a donde llego me quieren robar mi gata Esa flaca a mí es una berraca Está dura pero es fría lo polaca Siempre salimos en combi valet Tenemos el brillo fácil no sale Diamantes brillando son naturales Quiere ser como nosotros pero a ninguno le sale Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Ellos con ganas y tú aquí encima Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Ellos con ganas y tú aquí encima Todos deseando de que nos separemos Tú y yo marico, no comemos esa lengua que en el veneno Estamos solidos como el acero Tú mi reina y yo tu bandolero Viviendo un eterno amor verdadero Nuestra relación está bien, aunque nos desen el mal Ya saben que somos unos como la arena en el mar Eres dueña de mis cerriones, son tu manantial Lo que construimos juntos nadie lo puede borrar Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Ellos con ganas y tú aquí encima Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Ellos con ganas y tú aquí encima Sólido, sólido, sólido Estamos sólidos, sólidos Háblanos con ganas por